En nombre de todos los ceutíes quiero desearles a nuestra querida comunidad musulmana mi más sincera felicitación con motivo de la festividad del sacrificio. Esta es una tierra de convivencia y de respeto, convivencia y respeto que distinguen y dignifican a nuestro pueblo, su principal valedor, su principal artífice. Por tanto, quiero aprovechar esta felicitación para también transmitirles a todos mis mejores deseos de salud, de amor, de paz y de bienestar.